¡Suscríbete! 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 ¡Señor! ¿y es? ¡No. Me da trabajas de mapa, No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se aconseja de los soldados? ¿Estas bien? ¿Te aconseja de los soldados? Si, me he quedado en el sallí Te aconsejo de los soldados en mi private ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ok, ya. Teji, me heces, no me hagas nada. ¡No, no, no! ¡Apíame! Excuse me You know, I got my wife on the floor You know, I'm going to get out of here You know, I'm going to get out of here I'm going to get out of here I'm going to get out of here ¿éré greater? ¿Bien de ahí? Era la que dren ¿終uvías que doula? ¿Bien de ahí? ¿Bien de ahí? ¿Bien de ahí? ¿Que el cabisco Brasil? ¿Bien de ahí? ¿No? ¡No! ¡No! riktadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Don't bring en duda, ¿sabas que este día? ¿Cómo ya la que se encuentran antes del Señor libre? ¿Han? ¿Hubo tú aquí una vez? Do, ¿ep nieuién derecha? ¡Oh, oh! ¿Pues tenemos derecho? ¿Instrumpo coCHe? ¡Nak, kik! ¿No hay otro!! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero ya uno más te PME ¿Me, mam? ¡Oh, ma' tamos! ¡Polonnáro, Vébluvíje, povíno vædí víje! ¡Polonnáro, Vébluvíje, vébluvíje, povíno víje! ¡Polonnáro, Vébluvíje, polonnáro! ¡Polonnáro, Vébluvíje, polonnáro! ¡Polonnáro, mehe e coi de pa ya víjese, pítlja, leche! ¿Mukóta até ké gáhána? ¡Kane madía bagué bíjé na! ¡Oye, no y sale la cosa ya ha tíad! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah ¡Solo de asolir! ¡Neguid! ¡Fufu! ¡Neguid! ¡Fufu! ¡Neguid! ¡Fufu! ¡Ahhh! el 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 y oe goll oe veche hema deyak maamitr karenna hit havas a d agole hem oma pedra rena mati en a youtube amprita kishdakaon ogollo ta minee ama wireo booki apihyo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. el ane el tronco cen ¡Apiam! ¡Apiam! Sir, Sir, Sir! Sir, Sir, seu carro Regi , comunicó ¿Pueden ir? Sir Es que van las ruas No tiene su credibilidad Llevo a ese Si, vamos a hacer un examen Sir, ¿Le дал labra? Si, lo cancelé No, no tiene nada Si No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.